Con alegría cantamos, oh San Martín, santo da la espada, héroe nacional, honrando su legado, hijo prodigio, de esta gran nación. Indios milenarios, habitantes de esta tierra bendecida, con sus sueños de libertad, pueblo de tradiciones sagradas, monumento nacional, héroe al paso del tiempo. A sus nietas contó, sus epopeyas libertadoras, las máximas de honor dejó, también a su hija Mercedes, fue el amor, su protección, su corazón. Sobre todo el Señor, el amor hacia la patria, tierra divina, preciosa, creación de Dios, de Dios. Palmas arriba, cazaro, alegría brilla para vos. Palmas arriba, cazaro, alegría brilla para vos. Contra realistas luchó, con granaderos a caballo, ejército que él creó, para la liberación, de Argentina, China y Perú. En sus filas había guaraníes, invocando valor y honor, invocando valor y honor, también liberó Perú, país soberano y hermano. Con conocimientos y estrategias, que en Europa aprendió, combatió a Napoleón, con fragura y corazón, viva mi amada Argentina, viva San Martín. Con alegría cantamos, oh San Martín, santo de la espada, héroe nacional, honrando su legado, hijo prodigio, de esta gran nación. Con alegría cantamos, oh San Martín, santo de la espada, héroe nacional, honrando su legado, hijo prodigio, de esta gran nación. De esta gran nación.